¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada, hay una principal novedad que es que ya no se puede con los puñetazos golpear fácil para cogerte árboles y madera y poder tapiarte, por lo que se va a pasar muy mal anoche. Ya lo hemos intentado varias veces y morimos todo el rato. Vamos a ver cómo se nos da esta vez, ¿verdad? Ya está. Novedades, novedades, novedades. Pues ya veis los terrenos, los terrenos ya no son tan cuadrados, ahora es todo más nítido. Tengo zombies alrededor. Novedades también con respecto al sonido, ahora sí que si haces ruido los zombies te detectan. Si veis aquí en el mapa pequeñito, veis estos dos puntos rojos, son que tengo a dos zombies que me han visto y que me van a venir a comer. Uno verde que no me ha detectado. ¿Y qué más novedades, Kaz? Puedes decir tú que hayas encontrado, joder... La cocina ha cambiado, el sistema de olor de los zombies, ya no es solo el sonido, sino si llevas comida podrida, o sea, comida recién sacada, cazada y tal, también te persiguen. Oye, el sitio donde hemos quedado este, el Courland este, está guay porque hay aquí como un faro, una torre, que aquí sí que nos vamos a poder defender bien, yo creo. Sí, hay que subir bien arriba. Lo malo es que está en la Torre de la Muerte, la fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué es la fábrica de la muerte? ¿Por qué? Es una fábrica bonita y hermosa, ¿por qué? Porque como te caigas... Me ha pospiciado. Es lo malo, el caquito de mundo se cae. Hola, bonita, toma, te voy a hacer una nariz nueva. Bueno, como veis también, para abrir las cosas tarda unos segundillos, eso es otra novedad. Y cada vez que abres algo, veréis ahora cuando cierre la puerta, como el tío no es nada cuidadoso y hará ruido. ¿Veis estas ondas? Estas son las ondas del ruido que los zombies detectan. Yo, ¿ves? Cierro el coche con poco cuidado. Hay mucho ruido. Dentro de la fábrica acá parece que está lleno de zombies, entonces yo de momento no entraría, no sé que encontremos un arma. Bueno, ¿tú estás dentro? ¿Has entrado? No, esto... ¡Ah! ¡Tengo una pistola! ¡Tengo una pistola! ¡Tengo una pistola! Toma ya, tengo una pistola. ¿Tú estás dentro, me parece? Chicos, estoy con... No, 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 estoy en la parcela. Este icono se supone que es Gav. También para que lo sepáis ya. Y yo tengo una pistola. ¡Tengo una pistolita! Y vamos a coger... Hay aquí un montón de ladrillos. Estos ladrillos valdrán para hacer cosillas interesantes. Es grava y con esa grava se hace el cemento. Gravas y ya está aquí esto muy bien montado. Bueno, a ver si te encuentro. Es que han cambi... Sí, te han cambiado. Estoy donde ve el pirulo. ¿Estás en el pirulo? ¿Qué haces? ¿Talas? Sí. Sí. Es que tengo... Espera, toma. Ah, no, no te lo he hecho. Bueno. A ver... ¿Qué me querías hacer? Házmelo, házmelo. Sí. Ah, me has hecho ya un ancha de piedra. Un ancha de piedra, qué chica más atenta. Bueno, voy a ver si con la pistola esta puedo investigar aquí algo, aunque se ven muchos zombies aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Hola! Sí. Ala, muy bien. Si fallan los disparos vamos a ir apañados. Ah, mira. Con el hacha he podido talar. La onda del disparo sí que es grande. Sí. Pues imagínate la de la escopeta. Ya. Venga, venga. Esto se tiene que traer. Bueno, darnos cositas. ¡Ah! Otra pistola. Tengo otra pistola para ti. Comida, comida. Hostia, ya se nos hace de noche. Ya se nos hace de noche, chicos. Es que hemos estado probando muchas cosas. Va a ser un episodio cortito como de presentación de la nueva temporada. ¡Ah! Esto se pone a correr, mierda. ¡Ah! ¡Tú subes! ¿Te has subido ya la torre, eh? Yo sí. Esquerosa, me deja aquí abandonado. Yo que va. Sí, mira aquí esta noche tan bonito que tenemos. Bueno, esa... Ese almacena va a haber que investigarlo. Hay muchas... ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! Se me ha hecho tarde. Siempre se me hace tarde. ¡No! ¡Ah! ¡Se me han acabado las balas! ¡Dios! ¡Vienen todos a por mí! No puedo correr. ¿Por qué no puedo correr? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿La estamina? Coño, si no se puede subir a la torre. Sí, hay una escalera. ¡Ah! 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 ¡Me voy a morir! ¡Primera temporada! ¡Me voy a morir! ¿Qué es esto? ¡Se tiran pedos también! ¡Ah! Ahí como un tufillo verdoso que he visto aquí. Ah, porque es del policía. Pero no había ningún policía. Me ha parecido que no había ningún policía. ¿Dónde he salido? Bueno, he salido cerquita. Pues no sé. Yo he ido a una torre y no podía subir. ¿Tú qué te has subido a la torre? Sí, sí, yo estoy de arriba. ¿Pero habrá más una torre? Sí. Bueno, estoy entre medias. Bueno, chicos. Yo como me he quedado aquí por la noche... Vais a ver cómo muero 80 veces. ¡Joder! Pues yo no veo aquí escaleras. Esta chica me está timando. Que sí, que sí. En la parte delantera. Ah, estás en la otra torre. Ah. ¿Y si hay escaleras? En la otra torre no. ¿Pero por fuera o por dentro? Está. Por fuera, por fuera. Madre mía, pues en tu torre... Te he dejado ahí unos cuantos amigos. Por fuera. Ahí la otra torre por fuera. He perdido mis cosas. He perdido mis cosas. Has puesto la partida de perdernos las cosas. El cinturón, sí. Pues he perdido mi cinturón. Bueno, pues... Ahí en tu torre tienes un cinturón. Pues yo no. Por fuera tampoco veo escaleras. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Son de metal. ¡Ay, ay, ay! Joder, parezco borracho subiéndolas. Voy de lado a lado. Ya me he subido arriba del todo. Bien, ya estoy arriba. Y hay algo interesante. Los cambios esos, chicos. El terreno, sobre todo lo de los sonidos ahora que los zombies enseguida vuelven. Para coger las cosas tardas unos segundillos en la cocina, según ha dicho CAF. También que te detecta por el olor. El crafteo, que también es más lento. El crafteo, que ahora craftearte cuesta tiempo mientras estás crafteando. Yo aquí he encontrado huevos. ¡Tengo huevos! Ahora ya puedo decir que tengo huevos. Tengo huevos. Tengo tres pedazos de huevos. Crafteos, ahora mismo puedo hacer una torch. ¿Cómo puedo hacer una torch? ¿Con esto era? Si tienes hierba y el palito, hago tela. Tengo un palito y cloth fragment. Claro, con eso también puedes. Vale. El palito debajo y el cloth fragment arriba. Bien. Y ves, crafteamos y tarda, pues, 2, 1, 0. Y tenemos a la torcha. Ese es el nuevo sistema de crafteo. Si lo hay así. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí toda la noche? Pues, yo no pienso bajar. ¿No? ¿Era qué hacemos para entretenernos? No. Ah, yo estoy aquí... ¿Me ves la luz desde tu torre? Para irte dejándolas preparadas. ¿Me ves la luz desde tu torre? A ver. A ver, a ver. Asómate fuera. Estás... Es que no me atrevo a asomarme. Sí, estoy en la otra torre. Corre. Corre. Bueno, chicos, pues, nada. Esta base, bueno, va a ser de presentación. Tampoco sé qué vamos a poder hacer en el siguiente episodio. ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos esto y hacemos de esto nuestro hogar? Es que parece muy grande, ¿no? Para defender. ¿Cómo lo ves, Kav? Sí, de momento sí. Hasta que no tengamos matanales va a ser un poco indefendible. ¿Y qué vamos a hacer en cuanto se haga de día? Es inspeccionar la fábrica esta. Pasar otra noche en la torre. Sí, podemos, sí. A ver. ¡Sí! ¿Te dao? Haces disparando. ¿Te dao? No. No. No, no, no. Pero le he oído la bala ahí justo. Ah, ha sonado allí en tu lado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Han mejorado bastante el sonido. Pues ha sido sin querer el disparo, ¿eh? Perdóname. ¿Ha sonado? Yeah. Yeah. Como que no te creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Has de creerme. Las cabras somos sinceras siempre. No. Sí, sí. No. ¿Que sí? No. ¿Que no? Creo que sí, que no. Bueno, chicos, pues esto es el comienzo de la temporada. Esperamos que en los siguientes episodios ya ocurran cosas interesantes. Porque ya vamos a ir por el día 2. Así que un abrazo, cabritas. Y hasta el próximo, ¿qué? Episodio, ¿no? ¿No, Kaz? Yo no sé esto que ha durado. Un poquito, como quiere la gente. Bueno, chao, chao, cabritas. Y hasta el próximo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!